Una preocupante denuncia sobre el consumo de alucinógenos fue presentada en el Consejo de Bogotá. En colegios de la ciudad hay 5.193 consumidores de marihuana en este año y esto es el doble de los identificados. Y además la edad del comienzo de consumo es cada vez menor. La concejala de Bogotá denuncia. La concejal le dio a conocer al sistema informativo de Canal Capital que de 2.494 casos de consumo de marihuana en los colegios ya pasó a 5.193 casos en el último año. Preocupante que los colegios se hayan convertido en el centro satélite del expendio de drogas. Hemos evidenciado que hay una nueva forma de consumo de droga al interior de los colegios y tiene que ver con que del lapicero se pasa la pipa. Las tapas de los esferos son llenadas de marihuanas y son inhaladas por los estudiantes ante la mirada de sus maestros que no logran identificar esta forma de consumo por la manera como la están camuflando. Los menores de edad están iniciando su consumo entre los 6 a 8 años y pagan por la sustancia entre 2.000 y 4.000 pesos. Se están reclutando niños en los colegios por 10.000 o 20.000 pesos para que se conviertan en expendedores de droga. Lo que más consumen los menores de edad en la ciudad es 61% de marihuana, 13% de inhalantes y 11% de alcohol. Por otra parte en el Consejo de Bogotá quedó clara la estructura de las ollas donde se está vendiendo la droga en la ciudad. En Bogotá tiene 11 ollas muy grandes parecidas al Bronx que son las ollas madre. De ahí tenemos 74 que son las ollas satélites, muchas rodeadas de los colegios, de los parques, de las universidades y eso es a lo que estamos hoy pidiendo a la administración que intervenga. Las localidades donde más se está consumiendo y vendiendo la droga en la ciudad son La localidad de Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usme. Y es que la concejala Gloria Estela Díaz y su equipo de trabajo presentaron esta denuncia luego de visitar varios colegios y de obtener testimonios de los mismos estudiantes que en realidad son sorprendentes. Atención a esto. Contra la pared quedó esta pareja de esposos. Le quitan el lefero, lo cortan en las puntas, le echan la marihuana. Pues la atacan ahí, tienen una candela y la prenden y ya fuman, lo absorben. La convierten, la tapan sobre una pipa. ¡Gracias! ¡Gracias!